Hola, hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del señor, pues aquí estamos con un tutorial más, ahora ya como les dije, pues como lo prometí puesto en la computadora, Canto Te Equivocas de John Carlo vamos a utilizar los tonos de Mi menor, Do Sol, La menor y Re vamos a tocar de la manera sencilla, porque a veces juega con los tonos, pero pues te lo voy a compartir de la manera sencilla, y el rasgueo pues sería puros hacia abajo y cuando ya entra el coro, Te Equivoca 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, 1 para abajo 1, 2, 3, 4 ok, entonces te lo comparto, te voy a ir diciendo los tonos la primera vez y la segunda, pues ya lo voy a tocar, sin decirte los tonos y obviamente pues vamos a hacer la mitad nada más para no hacer el canto tan largo ok, iniciamos lo ponemos dice Mi menor pero para hacia arriba Do y el canto inicia es Mi menor Sol La menor Do Regresa La menor y Re y otra es lo mismo nos vamos a Sol nos vamos a Sol primero Do Sol Do Do Sol La menor y Re ahora Mi menor Do Sol Do Mi menor A menor y Re esos son todos los acordes del canto lo voy a tocar sin decirte los tonos ahora nuevamente que han dañado tu vida que eras de la encendida y alguien sin cortar en los ojos sientes que no puedo seguir que han pasado los años y fue tanto el engaño piensas que no podrás olvidarlo te equivoco porque hay alguien que mire en tus sueños y de ellas los hijos es buena y nuevamente se enteran tu verdad te equivoco porque hay alguien que te cae engañado te voy de sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado pues ahí está el canto repite todo lo mismo y al final nada más mete la menor Do Re donde dice quiero que sepas que siempre pelea siempre pelea por ti igual la menor Do Re como un valiente Guerre siempre estará ahí y repite eso esos son los tonos nada más y si le sabes un poquito a la guitarra yo te recomiendo que al inicio metas este tono que es el Re con bajo en fa abstenido menor para que digas sientes que no puedes seguir para que no te quedes sientes que no puedes seguir porque más adelante lo hace así sientes que no puedes seguir si no sabes este tono pues puede ser Re sientes que no puedes seguir y queda un poquito mejor bueno pues fue el canto Te equivocas un video pues un poquito más largo cinco minutos pero pues espero dime que te parece esta dinámica te gusta no te gusta me imagino pues que se oye mejor la voz que cantado por mi bueno bendiciones seguimos subiendo videos hermanos